Hay quien quiera ser un Estado tan grande que no nos dejaría ver más allá de nuestras narices. Hay quien quiere dejarnos desprotegidos sin el apoyo solidario de programas como Avancemos o Fonave. En cambio, nosotros respetamos la forma de ser costarricense sin posiciones radicales o ideologías extremas, con el justo balance entre la libertad y la solidaridad. Los costarricenses no somos de extremos. Laura, firme y honesta. Gracias.